Sé que hay muchas expectativas en torno a, todos lo saben, la película del director Irení Asgard Faradí, yo tenía muchas expectativas por eso mismo, bueno, abrigo canes, también hay que decirlo, bueno, la filmografía de Faradí es impresionante, partiendo, por ejemplo, Una separación o El viajante, que son dos películas ya oscariadas, pero la mayoría de la gente está interesada en el elenco. Ricardo Darín, Pernel Lombe Cruz, Javier Bardem, que hay que decir que está muy bien, es verdad. A mí me pasó con esa película, que justamente tenía expectativas porque era de Faradí, y sin embargo, primero sentí que estaba incursionando en un terreno que no era el suyo, y que se fascinó un poquito turísticamente. Esto transcurre en España, es en un pueblo en España, y es un drama, un thriller, con connotaciones de drama familiar, con cosas escondidas. Es un pequeño pueblo en España, y cuenta Faradí que él pensó en esta idea porque en una oportunidad viajó a España con su familia, y su hija se fijó en un letrero que había buscando una muchacha perdida. ¿Qué de eso se trata? ¿Cuál es la historia? Penélope Cruz, que es este personaje, llega a su pueblo en España, ella vive en Argentina, casada con Ricardo Darín, donde su familia, porque va a haber una boda familiar. Allá está Javier Bardem, que fue un antiguo amor suyo, que ya hace muchos años está casado, y ¿cuál es lo que digo? Y esos primeros minutos siento que Faradí se embeleza con el folclor, por decirlo así, y hace una fiesta un poquito excesiva, y asimismo me parece que el personaje de la chica secuestrada también es excesivo, no es un personaje que genere simpatía, porque es la historia que se plantea, ¿no? Y lo que él hace es lo que decía Hitchcock que llamaba un hudunit, que es quien hizo esto, es una película sobre un crimen y se trata de averiguar quién lo hizo. Y aquí viene el segundo problema para mi gusto, que nos van dando pistas, se van averiguando, van saliendo dramas entre medio, eso está muy bien, porque el filme es extraordinario, él es un gran realizador, y eso está muy bien planteado, pero en lugar de dejarnos a nosotros averiguarlo, llega un momento en que él nos lo revela. Hasta ahí mis peros, porque en general, a pesar de su Dora y Cuarto, es una película tremendamente atractiva, que mantiene al espectador absolutamente atento. Yo creo que le va a ir muy bien.